Ey, te pienso cada una de mis noches Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Dejaste tus gafitas en mi coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo comer Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 Se iluminan las estrellas Las flores se ponen bellas y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera, tú enamoras a cualquiera Hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser Con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito Y tú al despertar Quisiera ser A quien tú al despertar A quien le quites la ropita Y tú al despertar Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo comer Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer 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 No se 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 vuelvo a creer Yo por ti Qué lindo Al final es la parte No sé si A mí te quiero mucho Ey, mamá No se vuelvo a creer No se vuelvo a creer Yo sí quiero contigo Contigo sí No se vuelvo a creer